Te regalo mi conexión Al San Gabriel llegó Navidad Con sus coloridos y su calidad Son 44 de felicidad Al San Gabriel llegó Navidad Al San Gabriel llegó Navidad Con sus coloridos y su calidad Son 44 de felicidad Te regalo mi conexión, tú me envías, yo te envío, sentimos tú y yo la unión Te regalo mi conexión, tú me envías, yo te envío, sentimos tú y yo la unión Se siente, se siente, ¿qué? Se siente, se siente, ¿qué? Se siente, se siente la brisa navideña Su magia nos trae, ¿qué trae? Trae tradición y trae recuerdos, recuerdos, sí De las campanadas que mi sándica yo llamaba Se siente, se siente la brisa navideña Su magia nos trae, ¿qué trae? Trae tradición y trae recuerdos, recuerdos, sí De las campanadas que mi sándica yo llamaba Te regalo mi conexión, tú me envías, yo te envío, sentimos tú y yo la unión Te regalo mi conexión, tú me envías, yo te envío, sentimos tú y yo la unión Queremos todos una gaita a cantar, queremos todos venir a bailar, queremos, queremos felicidad ¿Por qué? Porque llegó la Navidad, nació Jesús y con él la paz Te regalo mi conexión, tú me envías, yo te envío, sentimos tú y yo la unión Te regalo mi conexión, tú me envío, sentimos tú y yo la unión Te regalo yo mi conexión